Al paño fino en la tienda Una mancha le cayó Por menos precio se vende Porque perdió su valor Porque perdió su valor Ay Que el teado tenga de vidrio Carrieros semos Puede que en el camino Puede que en el camino Nos encontremos Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Yo te comparo Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Una peseta que corre De mano en mano Que al fin se borra Y creyendo la falsa Y creyendo la falsa Nadie la toma Nadie la toma Y creyendo la toma Y creyendo la toma Y creyendo la toma Y creyendo la toma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!